¿Estás preparado para recibir el aguijón mortal de la avispa? Mira, ves, es como feminista. Pero también hizo la fuerza. Soy avispa, un insecto que trata de dar lo mejor en muchas disciplinas. Porque no importa cuáles son tus orígenes, lo más importante es hasta dónde puedes llegar. Desde siempre, mi sueño ha sido cantar. Entre tú y yo, al principio de mi carrera, tuve tentaciones. ¿Tentaciones es una novela? Desafíos que requerían sacrificios. ¿Desafío? ¿Hay una novela no solo no desafío? ¡Ay, así que sí es! Al final, saborear el dulce sabor del éxito, esa es la mera recompensa. Mientras llegue el mejor momento de tu vida, una de dos. O se lo dejas a la suerte, o te pones bien las pilas. Yo prefiero la segunda. La vida requiere diseño y requiere planeación. Por eso, yo le doy duro. Porque sé que con esfuerzo, nadie, nadie me va a detener. Yo soy avispa. Ten cuidado con mi aguijón, ¿eh? Perruca. Perruca. Sí, pero yo me sentí perruca ahorita. Al cuando todo raro estás, te invitarán a hablar o mal. Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad. Dicen que soy tu reto total, que son mala hierba. ¡Guau! Que entreguen conmigo, no hay que pierda sobre mi herrera. Te hace mucho así, se toca el cuerpo, algo con el cuerpo. Y quizás tenga razón, que me duele el corazón. Ay, mira lo que suena. También dicen, no hay que suena. Un abrazo especial, no te arrepentirá. Dicen que soy tu reto total, con su hermana hierba. Dentro de mí, nadie que pierda sobre piedra. Dicen que soy tu reto total, con su hermana hierba.